Te gusta, te gusta, eh, te gusta la chelcha, y, te gusta, te gusta, oh, al suelo, y, ya. Te gusta la chelcha, te gusta, 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 al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo Al suelo Al suelo Te gusta la chelcha Te gusta el tripeo Y si yo me tomo no se ama el juidero En panadería nos fuimos en coro Después de la cuma yo no quiero bobo Yo no quiero bobo Yo no quiero bobo Yo no quiero bobo Yo no quiero un Te gusta la chelcha Te gusta, te gusta 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 Al suelo 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 Matando la liga Tú sabes lo bulto Como yo lo hago Nadie lo asoluto Te gusta mi flow Mami no te hagas Estoy puesto pa' date Pónteme de espalda Pala, pala Pónteme de espalda Pala, pala Pónteme de espalda Pala, pala Pónteme de espalda Uy Dame ese cú En pinta me pongo Tú sabes laquiao Con la manilla en la mano del racco Pila de menores conmigo Que quieren probar Que quieren probar De mi macaco Caco, caco De mi macaco Caco, caco De mi macaco Caco, caco De mi macaco Uy Te gusta la chelcha Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Te gusta la chelcha Te gusta, te gusta Te gusta la charcha Te gusta, te gusta Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo